Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde niño me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que te hice tomar Y siempre tome el ejemplo de mi afán Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa dar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y hoy me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Y es de la tierra del solo Ya vamos a cantarla bonito Para toda la chaviza de Lesual Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dije allá en Zacatecas También colecciono un juguete dorado En las cachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del metado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me ha tocado enseñar Y en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!